Hoy vamos a conocer sobre una heroína cartagenera de nacimiento, pero es toda una heroína nacional en Nicaragua, donde ha sido tan reconocida que hasta ha figurado en dos distintas emisiones de billetes. Estamos hablando de Rafaela de Herrera y Torreinosa, que nació en Cartagena en 1742, un año después que Blas de Leso derrotara a la armada inglesa, que fue la última vez que los británicos intentaron tomarse la plaza de Cartagena de India. Criolla española, considerada heroína nacional en Nicaragua porque defendió y repelió un ataque inglés al Castillo de la Inmaculada Concepción, el que protegía a la ciudad de Granada durante el régimen colonial en julio de 1762. Rafaela era bisnieta de José Antonio Herrera y Sotomayor, capitán general y gobernador del Río de la Plata, nieta del brigadier Juan Herrera y Sotomayor, a quien Blas de Leso no dudaba en llamar el mejor súbdito del rey en tierras americanas, que era el ingeniero militar que había llegado a Cartagena en 1699 y contaba con una amplia experiencia en fortificaciones. Había estado asignado en diferentes castillos y bastiones en la península hasta 1681, que había sido trasladado a América, primero a Buenos Aires, después a Chile, hasta que llegó a Cartagena de Indias a reparar los daños que había dejado el pirata Puantí. Y se amañó tanto que se quedó 33 años encargado de reparar y construir los grandes refuerzos de todo el recinto de la ciudad, buena parte del arrabal y las baterías externas, hasta que murió en 1732. Y Rafaela era hija del comandante criollo José Herrera y Sotomayor, quien había sido alférez, peniente y después capitán de artillería del batallón fijo de la plaza de Cartagena de Indias. Era tan buen artillero que se había destacado en heroicas y eficaces acciones en contra de los ingleses tanto en 1740 como en 1741. Pero como Rafaela era hija extramarital del comandante, con una mulata que murió poco después del parto, creció al lado de su papá y en medio de toda la actividad y el jaleo militar, cargando con el estigma de su origen en aquella pacata e hipócrita sociedad cartagenera de entonces. José fue trasladado en 1753 como comandante del castillo de la Inmaculada Concepción del río de San Juan, cuando Rafaela contaba apenas con 11 años. Pero ella permaneció a su lado durante nueve años, viviendo dentro de la fortificación donde su papá le enseñó a manejar el cañón que estaba dispuesto para la defensa. Era el único cañón. Por lo que Rafaela estaba entrenada en montar, cargar, apuntar y disparar el cañón y hasta tenía muy buena puntería. Además había sido educada en el servicio al rey y en el amor por el imperio como súbdita española que era. La joven, así fuera una mujer, tenía que estar a la altura de semejante estirte que les acabo de anunciar. Cabe anotar que desde entonces varios exploradores, navegantes, gobernantes, ingenieros y científicos, unos españoles, así como otros europeos, portugueses, ingleses, franceses y holandeses, coincidían en que era necesario construir un canal interoceánico en América y habían identificado tres sitios, uno por Nicaragua, otro por Panamá y por el Istmo de Tehuantepec en México. Los tres eran viables para construir aquella mega obra, por lo que los ingleses, por orden del gobernador inglés en Jamaica, o sea unos viles piratas con patente de corzo, atacaron el castillo de la Inmaculada Concepción del río de San Juan, precisamente al conocerse la noticia de que su castellano, el comandante Herrera y Sotomayor, estaba gravemente enfermo, por lo que no podía comandar la defensa. El castillo defendía un sitio estratégico, pues protegía el acceso al lago Cozibolca, por el que se llega a la ciudad de Granada, en la actual Nicaragua, que es el primer punto antes de llegar a Managua o de salir hacia el Océano Pacífico. En ese momento, Rafaela, en el hecho de muerte de su padre, le jura que ella defenderá el fuerte a costa de su propia vida. Vaya la pelada. Y en esa época, se quejaban mucho cuando las hijas eran mujeres. Y miren cómo salió Rafaela. Cuando el comandante Herrera murió el 15 de julio de 1762, su segundo al mando, el teniente Aguilar, asumió el mando de la fortaleza. Llegaron los ingleses y se ubicaron a cierta distancia creando un cerco. Era una temible fuerza de piratas al mando de más de 50 barcos y 2.000 hombres. Cuando los piratas supieron que el castillo estaba sin comandante, enviaron un mensajero con un ultimátum ofreciendo respetar la vida de todos los que se entregaran. Se dice que Rafaela les envió como respuesta una frase airada, gritando ella misma, que los cobardes se rindan y que los valientes se queden aquí a morir conmigo. La joven estaba dispuesta a defender la fortaleza sin importar que la lucha se anticipara tan desigual. Fue así como a las 4 de la madrugada del 29 de julio, o sea, dos semanas después de la muerte del castellano, los ingleses ya estaban ubicados en el río en frente al castillo. A las 11 de la mañana se divisaron las primeras siete grandes piraguas, las que hicieron nueve disparos de cañón y desembarcaron algunas tropas en la orilla del río. A las 3 de la tarde, con Rafaela Herrera como artillera, cabe anotar que era la única en toda la guarnición, la única que sabía disparar el cañón, acató la orden del teniente Aguilar y disparó un certero cañonazo que dispersó al enemigo cayendo precisamente el comandante inglés. El tiro fue tan certero que acabó de paso con casi todo el mando británico y los que quedaron estaban gravemente heridos. Al día siguiente los ingleses continuaron cañoneando el fuerte, pero no acertaban precisamente por la distancia que tenían que mantener gracias a los tiros que hacía la feroz artillera desde el fuerte. Se dice que Rafaela no sólo fue la única artillera, sino que fue quien estuvo realmente al mando del fuerte y además de disparar y de comandar, se encargó de infundir valor a la tropa que se sentía desprotegida y en medio del fragor de aquella batalla ya la veían como su verdadera comandante. Cuando les cayó aquella andanada encima, los ingleses comenzaron a pedir inútilmente cese al fuego, que sólo fue concedido dos días más tarde para presenciar la retirada el día 3 de agosto, ante semejante actuación tan heroica de la joven incluso en medio del dolor de la muerte de su padre, o tal vez precisamente por el juramento que le había hecho, hasta comenzaron a difundirse leyendas de que Rafaela había disparado con el tan temido, aunque ya desaparecido, fuego griego, que fue una espantosa arma incendiaria utilizada en la antigüedad y luego en la edad media, pero afortunadamente desaparecidas ambas. La última fue usada como armamento naval durante las cruzadas. Ante la tenacidad de mantener aquel fuego cruzado, todos exaltaron el heroísmo de Rafaela Herrera, aunque supongo que por ser mujer tal vez no se lo terminaban de creer, por lo que se difundió entre la población el rumor de que en la tarde del 2 de agosto, que era el quinto día del asedio, en medio de la refriega, un pajarillo entró a la capilla del castillo y voló sobre la virgen cantando y así salía y volvía a entrar. Como los ingleses se retiraron al día siguiente, quienes vieron el pajarito dijeron que eso era un milagro. Eran incapaces de pensar que habían ganado gracias a la valentía de una débil mujer. Dos décadas después, los ingleses volvieron a atacar el castillo, esa vez al mando de un joven capitán, quien después sería el célebre almirante Horacio Nelson. Ese sí se tomó el castillo después de varios días de asedio. El interés de los británicos era partir en dos la América Española, pero esa vez tuvieron que devolverlo porque un brote de cólera estaba matando a los ingleses. Después de aquel acto heroico, Rafaela contrajo matrimonio con Pablo Mora. Se establecieron en la ciudad de Granada, tuvieron cinco hijos hasta que enviudó y estuvo viviendo en una pobreza franciscana hasta 1781, cuando el rey Carlos III le concedió una pensión vitalicia y unas tierras que eran de propiedad de propiedad de la corona, teniendo cuidado de escogerlas entre las que quedaban más cercanas a la ciudad de Granada. A mí me encantan los homenajes, pero cuando se ofrecen en vida del homenajeado, en este caso de la homenajeada. Y me atrevo a decir que este es el primer homenaje que se le hace a esta mulata cartagenera para copiar el nombre de la hermosa y célebre pintura del maestro Grau aquí en su tierra de origen. Bueno amigas y amigos, hasta aquí la historia de Rafaela de Herrera y Torreynosa, literalmente una heroína de armas tomar. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó nuestra historia de hoy dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos sobre otras dos maravillosas mujeres heroínas de nuestra independencia en nuestro canal. Y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!